¿Qué te pasa? Se ha tratado No puede ser Se ha tratado De felicidad Invecidad Feliz De felicidad De felicidad De amar Y se ha matado ¿Qué te pasa? Y no hay que ir a instalar Si ven que en tu mar Si no no te digan Yo no te digan Lo que te digan No te interesa Ya lo es Por cuando No te》 No tekeeperso No tekeras No te consulted No teindet No te está No te starred ¡Suscríbete al canal! y 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